Avanzamos con más de la UMSE Movimiento. Muchísimas gracias por seguir en compañía de Televisión Universitaria. Judith Ardaya está con nosotros en Estudios. Precisamente ella ha tenido su formación dentro del programa de cine de la Universidad Mayor de San Andrés. Judith, bienvenida a la UMSE Movimiento. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Judith, bueno, cuéntanos para empezar, ¿en qué año estás de tu carrera? Definitivamente yo estoy en la tercera generación, pero ya lo que había año pasado, justamente ahorita estoy en la etapa de graduarme, estoy haciendo mi proyecto de grado. Estás haciendo tu proyecto. Judith, ¿de qué trata tu proyecto? Es sobre un cortometraje. Hay varias modalidades en las que te puedes graduar. Entonces justamente nosotros hemos optado por graduarnos por realizar un cortometraje que también tiene una documentación de todo el proceso que hemos estado haciendo durante el cortometraje y teniendo en cuenta todas las facetas que hemos aprendido durante la carrera. ¿Cómo decides ser parte de la Universidad Mayor de San Andrés? Justamente todos saben que la carrera no estaba en sí en el sistema de la UMSA y justamente en el 2018 vino a la UMSA y yo me animé a entrar en el 2020 por amor al arte, porque desde el colegio yo estaba bien metida en cualquier tipo de producción que había de teatro o algún tipo de cortometraje que hacíamos en el colegio. Sabemos que, bueno, eres una persona multifacética, pero queremos saber qué es ser productora de sí. Justamente ser productora es estar a la cabeza de cualquier tipo de producción audiovisual, ya sea cortometraje o largometraje. Esto quiere decir que nosotros hacemos realidad todo lo que el guionista y el director quieran que se muestre en la pantalla, ¿no? Y eso tiene todo un proceso desde la postproducción, producción y preproducción, donde vemos cada faceta y cada cosita que se muestra en la cámara está bien pensada y está bien planificada. No, y realmente lo que tenemos en imágenes, lo que salía en pantallas son imágenes realmente bien producidas, desde el color, desde el uso de la luz. Así que, bueno, precisamente tú lo decías, es preproducción, producción, postproducción. Pero, ¿no los puedes detallar? ¿Lo puedes abordar más a fondo? ¿Cuál es el proceso de hacer un cortometraje? Claro, justamente como se ve la pantalla, este es de un corte que hemos hecho recientemente. Todo comienza a partir del guion, de la idea, de la historia y qué es lo que se necesita, lo que el director quiere que se muestre, qué tipo de plano se usa. Y nosotros como productora ya tenemos cada parte bien planificada, ya tenemos a alguien que haga foto, tenemos nuestro director, tenemos nuestro guionista. Entonces, trabajamos a la par, ¿no? Somos todo un equipo que decimos, ok, queremos que tenga esta estética, queremos que tenga esto. Y incluso ya tenemos un tipo de casting bien seleccionado, con varios amigos que hemos conocido en la carrera y durante todos estos cinco años que hemos estado grabando. Entonces, planeamos incluso los colores que se tienen que usar, que si son tonos cálidos, tonos fríos, qué tipos de cámara, iluminación, sets, los días de grabación, porque no es lo mismo grabar de día que de noche. Entonces, tenemos que planificar bien todo el guion para que tenga sentido y también para que sea bien práctico. La cuestión es que hagamos el trabajo en menos días, pero que salga un producto bastante bueno y que sea algo estéticamente bueno, como lo hemos seguido mostrando. Este también es para el concurso de multicine de gizca-metraje, donde ganamos como mejor cortometraje. Y esto era con la temática de a las citas, ¿no? Entonces, desde el guion, que tenía una propuesta que no tenía muchos diálogos, hemos tratado de abarcar que sea en un tono más visual, en un tono más cálido, como los tonos que se muestran en la pantalla, ¿no? Y bueno, precisamente lo decías tú, son varias las personas que trabajan. ¿Nos puedes detallar el rol de cada persona y cuáles son sus especialidades? Claro, como la carrera te forma de manera general, cada uno ha estado tratando de tener una identidad en el grupo. Entonces, por ejemplo, nosotros somos todo un grupo de amigos que nos hemos estado formando. Isaías Arrocha siempre está en la dirección y también en la parte de guión. Gerson Espinosa y Esteban Medrano están en la parte de fotografía. Y Cala Navarro y también mi persona estamos en la parte de producción y también de arte, ¿no? ¿Cómo deciden iniciar en el mundo de los cortometrajes? Justamente la carrera te demanda desde primera instancia que tienes que hacer cortometrajes porque las tareas se tratan básicamente de eso, ¿no? Entonces, al tratar de practicar, al tratar de tener cortometrajes buenos, es como que poco a poco te vas dando cuenta que con la práctica viene algo mejor. Porque nuestros cortos que hemos hecho al inicio de la carrera son bastante distintos con los que hacemos ahora para festivales o para concursos. ¿Qué dificultades encuentras a la hora de hacer un cortometraje? Dificultades externas como que a veces cuando quieres grabar en varias bastante comunes, no sé, el Prado o un museo, la misma alcaldía te da limitaciones, ¿no? A veces debería ser al revés ya que no hay muchos productos audiovisuales, pero sí te dan bastantes pautas, tienes que hacer como un papeleo. Y también porque no hay muchas productoras o empresas que alquilen todo el tema de equipos, iluminación, cámaras, sonido, sobre todo con sonido hay bastante deficiencia en La Paz, no puedes conseguir un productor de sonido fácilmente. No, evidentemente. Y bueno, eso me lleva a otra pregunta. Para realizar un cortometraje de tres minutos, ¿cuánto presupuesto más o menos se destina? Dependiendo, si netamente, si usas, qué sé yo, dos ambientes, las grabaciones de pocos diálogos, pocos actores, se podría decir unos 300, 400 bolivianos, teniendo en cuenta que nosotros ya tenemos las cámaras, ya tenemos las luces, pero si quieres alquilar también eso sería alrededor de unos 800 mil bolivianos. Entonces, ¿un mínimo y un máximo? Un mínimo de 400 y un máximo. Por ejemplo, para nuestro proyecto de grado hemos llegado a gastar casi 3 mil bolivianos. No, y bueno, entonces, ¿sabes? Cuéntanos, ¿cuál ha sido el cortometraje que más te ha gustado realizar? Cada uno me ha gustado realizar, tal vez no muchos de los que hemos hecho en la carrera, porque como nos estábamos formando no teníamos tanto conocimiento como lo tenemos ahora. Ahora es como que con nuestro proyecto de grado hemos tenido que ver varias facetas, pero en sí cada proyecto nos ha gustado mucho, porque cada proyecto es único, no se parecen en nada, tienen distinta estética. Judith, una última pregunta, ¿qué otras áreas más abarcas? He estado en la carrera, como te decía acá, en la carrera te formas de manera general, he estado en el área de montaje, en el área de guión, también hemos hecho dirección cada uno de nosotros, y cada uno ha estado viendo en qué se acomodaba más, entonces yo me acomodé más en producción, en el área de arte, en el área de maquillaje, vestuario, incluso he sido parte del casting en algunos cortometrajes. Judith, realmente nos ha encantado poder conversar contigo, el tema del tiempo es bastante pequeño en televisión, pero en otra oportunidad las puertas del canal siempre van a estar abiertas, y agradecemos infinitamente tu participación. Judith, por favor, tu despedida. Muchas gracias, y les comento a que sigan continuando el arte, simplemente, no simplemente lavamos en cualquier tipo de cortometrajes, atrévanse y busquen, siempre hay festivales y concursos para todo tipo de producto audiovisual que quieran hacer. Muchísimas gracias nuevamente, te lo reitero. Ahora sí tenemos que avanzar con mucho más de la UMSA en movimiento. Gracias.